Una fuerte tormenta, vientos y tornados azotan el sur de Estados Unidos y han dejado al menos tres muertos en Navidad. En el estado de Alabama la tormenta ha destrozado edificios, casas y miles de personas se han quedado sin electricidad y atrapadas en las carreteras. La tormenta avanza ahora hacia el este.